Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús fijando la mirada en sus discípulos dijo Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes Considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre Alégrense y llénense de gozo en ese día porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas Hay de ustedes cuando todos los elogian De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos hoy entonces estamos leyendo estas bienaventuranzas Es muy interesante también para nosotros entrar en el espíritu de lo que el autor sagrado Lucas Nos quiere transmitir a través de las bienaventuranzas Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece ¿Quién es el pobre queridos hermanos? No es entonces ese que vive bajo el puente Que no tiene un calzado, no tiene nada que comer Pero entonces algo está pasando El pobre queridos hermanos es justamente aquel Que se da cuenta de su propia limitación Ese es el pobre Es decir yo puedo ser rico también Pero sin embargo ante Dios puedo ser pobre ¿Por qué? Y porque yo reconozco y sé Que todo lo que el Señor me ha dado Es simplemente algo pasajero O sea toda la riqueza que nosotros tenemos en este mundo No es mío ¿Yendara amo? ¡Ay! Me da hoy el puente de Zeina Durante estos no sé 80, 90 años ¿Cuánto es lo que vas a vivir? Durante estos años que vivimos La naturaleza Que es creación de Dios Nos está prestando Hoy puente de Zeina Todo lo que tenemos es prestado Todo volverá Génesis Bonaitila Capítulo 3 Versículo 19 Recuérdate que eres polvo Y que al polvo has de volver Pero Entonces Todo eso volverá de nuevo a la tierra Y entonces por eso dice Felices ustedes los pobres O sea Felices ustedes Vengan a pelleje Sacuajanda pelle Apuigina Detrás de las cosas materiales Simplemente Pepe Ta Ope Arapicuera Y pender Asepa Apey Da Aprender Asepa Sino que De tanto querer acumular Y acumular Y acumular Pe Momboria Jupa Y la pender Apre Sacuera Pe Pe Puru Aipa Lleva Esta misma naturaleza Que Dios Nos ha brindado Para que la comunidad Pueda Usufructuar Y hacer bien las cosas En fin Hay muchas cosas Que se puede decir esto Queridos hermanos En nuestra reflexión Pero que quede bien claro Cuando el Señor dice Felices ustedes los pobres Se refiere A nuestra actitud Frente al mundo O mejor dicho Frente a la vida Porque la vida Le pertenece a Dios Y como nosotros Usufructuamos De sus bienes Y de sus regalos Porque El reino de Dios Les pertenece Nos pertenece El reino de Dios Quiere decir entonces Que este Es el modelo De compartir Y hacer que Dios Este en medio de nosotros Esa es la forma Eso quiere decir El reino de Dios Está en medio de ustedes Quiere decir que Esta es la manera Como Dios Quiere compartir Con todos Todos Por eso que yo insistía mucho Todos estaremos mejor Pero al reino de Dios Y no todos Entonces Después continúa Felices ustedes Los que ahora tienen hambre Porque serán saciados Va y dice Opea Ya te vale Ah nada Que esto que aquello No Hambre quiere decir Queridos hermanos Aquel Que está Como Hambriento De la justicia Entiende A eso se refiere Alguien que está Buscando Que suceda Al bien Necesito Necesito Señor De tu presencia Necesito Señor De tu bondad Necesito Señor De tu misericordia Entonces yo comienzo A buscar Porque ustedes serán saciados Es decir En la medida En que nosotros Golpeamos Pedimos Buscamos Ya lleva Entonces nosotros Vamos a ser saciados Pero Ese es el hambre Del que te está hablando Porque alguno Ni fu Ni fa Va epiose Va epiose ¿Verdad? Y entonces Ese es un egoísta El que está hambriento Significa El que busca ¿Qué puedo hacer Por este indígena? ¿Qué puedo hacer Por este niño? ¿Qué puedo hacer Por estas escuelas Que están cayendo? ¿Qué puedo hacer Por mi país? ¿Cómo podemos Ayudarnos a salir? Felices ustedes Los que ahora lloran Porque reirán Que siguen Y andan 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 El llorar Significa Que tenés El alma Sensible Y y andan Reyeheshakwah Ayer Reyeheshakwah Las necesidades De los demás Y entonces Me aflige Me aflige Que muchos niños No tengan escuela O si tienen escuela No saben leer O no saben escribir O si saben escribir Apenas saben escribir Su nombre Entonces Eso me aflige Eso me hace llorar O sea Soy sensible Llorar Porque si eso No tengo un corazón duro Pero para con todos, para con la sociedad A mí me extrañaba Que una vez justamente yo le escuchaba Uno que era incluso Ministro de Educación Y él decía, explicaba Eso era ahí nomás, escuchando No, mis hijos están estudiando en Estados Unidos Ahí era Ministro de Educación Ahí era Ministro de Educación Mis hijos están estudiando en Estados Unidos ¿Han tenido la Ministro de Educación? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque quiere decir que Y después habla de maravilla Estamos muy bien en nuestra educación Verá que somos incoherentes Totalmente Entonces quiere decir que este Felices ustedes los que ahora lloran Porque quiere decir que no somos sensibles Verá, no somos sensibles Y entonces Estamos apostando Otros te dicen No, no Aquí estamos súper bien Nosotros en nuestra salud Estamos progresando Pues, ¿qué cosita así te pasa? Ah, Brasil 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 Ciro Libanés Bebe ya va Y te cobra la guita ¿Verdad? Alamboria Júpico Y entonces No, nosotros tenemos aquí Aquí estamos Pero espectacular ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Cómo estamos? No sé si no nos damos cuenta O es que somos tan Como decía antes Creo que era Cecilio Vázquez No recuerdo bien quién era Que dijo Parece que estamos en un país de cretinos Entonces ¿En qué estamos? Entonces estas cosas son esenciales La bienaventuranza No es entonces ahí Decir Felices Ustedes felices Por esto o por aquello Te dice Bien Ustedes los pobres Limitación Señor Me has dado todo Tengo que aprovecharlo bien Tengo que ser sincero Tengo que ser honesto Ah, felices Ustedes los que ahora tienen hambre Señor Tengo hambre de justicia Quiero que todos vivan Verdaderamente En la dignidad De los hijos de Dios Hijos tuyos Ustedes los que lloran Señor Soy sensible Señor Me duele el corazón Ver tantos chicos De la calle Tantos chicos Sin educación Tantos chicos Tantas familias Sin posibilidad De salir adelante ¿Entiendes? Ustedes los que hacen Y se hacen A ver la bienaventuranza Bueno Esto es de Lucas Vamos a pedir entonces Al Señor Que nos ayude Nos dé la fuerza Y la gracia ¿Verdad? Para que Nos demos cuenta Nosotros Y este es el verdadero cristianismo Seguir a Jesucristo Quiere decir Comprometernos Tener una vida seria Una vida entonces Con el deseo De ofrecer ese granito de arena En la construcción De nuestra iglesia De nuestra familia De nuestra nación Que así sea Que así sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!